La ex esposa del futbolista Rafael Márquez, Adriana Labatt dio a conocer que su abogado acudió a una corte de Miami para reclamarle al futbolista el pago de pensión que desde hace tres meses le debe. A través de un comunicado, la actriz Labatt explicó que el futbolista no ha realizado el pago desde hace tres meses, y que además Rafael no ha dado explicación alguna. Después de no recibir ni un mensaje de él, después de pedir por favor el pago de la colegiatura, después de pedir ayuda, y después de solo recibir respuestas una vez más de firmas de documentos, tuve que tomar esta decisión, dijo. Indicó que su abogado se encargará sin su intervención emotiva, ya que no ha sido conveniente para su caso, explicó que se apegará a las leyes para que actúen como corresponde. En una entrevista para la revista People, Adriana Labatt aseveró que ha afrontado tres juicios con Rafael Márquez porque éste ha pedido que se realice una baja a la pensión. En agosto el futbolista ha presentado problemas con la justicia pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vinculó a Rafael Márquez y al cantante Julián Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores.